Ahora sí, mis amiguitos, les voy a interpretar la canción más exquisita que ahorita van a escuchar. Que la pasen muy contentos en este día tan feliz y que cumplan muchos años, se los desea cepillín. ¡Arriba los niños! ¡Felicidades a todos! 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 ¡Felicidades a todos! ¡Arriba los niños! ¡Felicidades a todos! ¡Arriba los niños! ¡Felicidades a todos! ¡Arriba los niños! ¡Felicidades a todos! los niños. Dios los bendiga.